Bueno, principalmente es a mostrar el apoyo al ingeniero Vicente Zavala, me había pedido que lo ayude, más o menos con las personas, con las autoridades que pueden darle el apoyo. Nos reunimos con Santiago Montenegro, el asambleísta aquí provincial, con la coordinadora del Ministerio de Deporte, llamé también al señor Carlos Vera, que es el presidente del Deporte de Banaví, para que cae en la situación y que traten de poner un poco más de énfasis al trabajo que se ha venido realizando y que se empiece a realizar también acá en la provincia, y sobre todo en Pijapa, que es el interés comentada con ellos, de que se puede proponer algunas formas de incentivar aún más el deporte acá en el Cantón. Conozco que existe el club de lucha, donde hay muchos seleccionados en la provincia, que pueden hacer algún tipo de torneo ida y vuelta en Puerto Rico, en la federación y tal, lo que va acá. Colaborar con el estadio, porque en la federación deportiva el encargado de lo que tiene que ver con lo que es infraestructura de la cancha, lo que es cemento, lo que es, perdón, césped, es el ingeniero José Luis Fernández, que acaba de seguir con presidencia de Puerto Viejo, para ver si puede dar una inspección como está la cancha y si hay que mejorarla, mejorarla para tratar de hacer algún tipo de partido amistoso, como se hicieron ya el año pasado o este año que vino Barcelona, tratar de ver si hay la posibilidad por medio de la federación, nosotros traer por lo menos una selección nacional, su 15, su 17, hacer un partido con la selección de Alcao, con la selección de Manaví, meter un poco más énfasis en la Copa del Diario para también tratar de que venga la mayor cantidad de gente, no solamente de aquí del Cantón, sino de fuera de la provincia, porque aparte de incertar el deporte va a poder apoyar bastante a lo que es dinamizar el movimiento. ¿También da el apoyo para esta nueva administración? Sí, sí, conversé, conversé la semana pasada, igual con el señor Castro, con Isaac, me lo presentaron, me contó la historia del club, y por eso es que le hacía referencia al club de lucha, conversé con Carlos Vérez, me dijo que habría ningún problema, incluso sé que hay algunos seleccionados en la selección provincial, entonces yo le proponía hacer algún tipo de torneo, ir y vuelta, para dar algo de vida acá y promocionar el deporte también.